Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. ¿Alil Ibrahim se lleva a Sila de vacaciones como regalo de cumpleaños? Slaturkoglu no puede tener suficiente de sus celebraciones de cumpleaños. Alil Ibrahim Ceyhan compartió un mensaje en el cumpleaños de Slaturkoglu. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir el vídeo antes de ir al vídeo. Disfruta viendo. Alil Ibrahim Ceyhan celebró el cumpleaños de su amante Slaturkoglu de manera oficial pero sincera en las redes sociales. En su mensaje, que tengamos años exitosos, pacíficos y felices, llenos de momentos tan agradables. Es muy amable trabajar contigo, ser parte de esta historia juntos.Muchos años más felices. El guapo actor ahora está de vacaciones con su novia. Slaturkoglu y Alil Ibrahim Ceyhan se van de vacaciones porque el rodaje de la serie Emanet ha terminado. Se supo que el apuesto actor, que recibió un hermoso regalo para Slaturkoglu, le propondrá matrimonio durante las vacaciones a las que fueron. En el plató de la serie Emanet, se celebró en redes sociales el cumpleaños de la querida actriz. Oh Nuram, quien interpreta a la madre de Alil en la serie, dijo, mi querido Silahm. La belleza de tu corazón se refleja en tu rostro. Es bueno conocerte. Mi hermosa voluntaria Silah, quien me abrazó cuando llegué al set por primera vez y no me hizo sentir como un extraño. Siempre conoce gente buena en la vida. No dejes que tu éxito caiga desde arriba. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Publicó su mensaje. Deseamos a la hermosa actriz salud y felicidad. Deseándole un año de éxitos. Adiós.